Vamos a continuar, porque atención lo que ha dicho este personaje siniestro llamado Merche Azpurua. Escúchenla. Nosotros para conquistar derechos y libertades le decimos que no lo hará, que no contará con nosotros para retroceder en ellos. Que hoy le apoyemos no significa que nos debamos a su gobierno. Hoy no le concedemos un cheque en blanco. La Euskal Herria Bildu es una fuerza política abertzale, independentista y de izquierdas que tiene como aspiración la construcción de la República Vasca. Porque estamos convencidas de que será la mejor fórmula para hacer avanzar la sociedad vasca hacia una sociedad más justa, más libre, igualitaria y democrática. El marco fijado por nuestra Constitución creo que es el adecuado para abordar el inicio de un proceso de diálogo con las fuerzas políticas representativas del pueblo vasco sobre las cuestiones que usted me ha planteado. Bueno, tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, está diciendo esta señora directamente que le va a apoyar a Pedro Sánchez para garantizar derechos y libertades. ¿Me puede usted explicar cómo un partido filoterrorista como Bildu, el brazo político de aquellos que mataban españoles por la espalda, van a garantizar derechos y libertades? Bueno, es que tenemos un presidente del gobierno que es que le chulea a todo el mundo. Es que es alucinante, ¿no? Porque le chulea Rufián, le chulea Miriam Nogueras y Bildu pues también, ¿no? Y le dice, ¿y usted va a hacer esto y lo otro? Y en vez de ser contundente y decir, pero ¿ustedes de qué están hablando y tal? Pues al revés. Dice eso de en el marco de la Constitución, pero ¿a quién quiere tomar el pelo? Es que es todo un insulto a la inteligencia y si no fuera por la gravedad del tema, pues es que, claro, es alucinante, ¿no? Y desde luego Bildu va a ir a lo suyo, eso es evidente. Y Sánchez dará todo lo que pueda dar, eso también es evidente. Hoy usted estaba en el Congreso de los Diputados, ¿qué sensación habría ahí, había entre la bancada del Partido Popular y de vos a ver, digamos, este espectáculo dantesco? Bueno, pues es el espectáculo eso de ver que uno es presidente por un interés personal, pero lo dijo ayer, se le vio con la risa esa de, pero ¿cómo? Que usted, cuando se reclita, dijo riéndose. No sé si tenemos el vídeo, si lo tenemos compañeros, lo ponemos cuando Pedro Sánchez se ríe de esa forma espectacular. Pero eso pone mucho manifiesto. Sí, lo tiene, lo tenemos, se lo voy a poner para que usted lo comente. ¿Cómo voy a decir que he ganado si estoy perdiendo las votaciones en esta cámara? Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. O sea, hoy está al lado. Esto es muy bueno. Ahí lo tenemos. ¿Esto usted cómo lo interpreta? ¿Tiene usted conocimientos psiquiátricos? Yo ahí ya no entro, ¿no? Yo creo que lo que define al personaje en el tema de que es evidente, ya sabemos que tú haces cualquier cosa, pero el problema es que no es tuyo, es que es de todos los españoles. Entonces, él por ser presidente, traga con todo. Entonces, rehabilita a un tío que está todavía projuego de la justicia, paga las deudas, al otro le da tal, desde luego blanquea todo lo que es Bildu, la República Vasca, la Independencia o el referente, lo que haga falta. Pero es que ahí, en esa risa, lo pone manifiesto. Yo voy a pasar por encima de todos los españoles para seguir siendo yo el presidente. Esa es la realidad. Don Carlos, ¿qué se puede hacer a partir de ahora? Sánchez ya sabemos lo que quiere hacer, somos sus pretensiones. ¿Qué nos queda, digamos, las cartas que nos quedan para poder parar este golpe? Desde el punto de vista institucional, ¿qué se puede hacer en el Congreso de Diputados? ¿Qué se puede hacer en el Senado? ¿Qué se puede hacer en Europa? Denos usted esperanza para poder soportar un día tan triste como hoy. Bueno, la esperanza es porque yo confío en una gran gente de españoles, un gran número de españoles que creen en su país y que creen en España, que quieren este país, esta nación. Y entre todos, pues tenemos que hacer lo que cada uno podamos en nuestro ambiente para darle la vuelta a esto. Desde luego, toda la labor institucional que se puede hacer desde todas las instituciones. Es verdad que el centro de derecha gobierna en muchísimas comunidades, en muchos ayuntamientos y se pueden hacer cosas. Hay que hacer cosas en Europa también. Independientemente de que uno tenga más o menos esperanza de que pueda salir algo adelante, hay que seguir, desde luego, en la calle, poniendo de manifiesto el malestar general que hay en el conjunto de España. Y cada uno en su ámbito, porque entre todos tenemos que demostrar que esta es una situación absolutamente anormal, porque no es normal que uno sea presidente del gobierno con todo lo que está pagando Sánchez. Y que entre todos los que creemos en España, pues que le acabaremos dando la vuelta. ¿Tiene usted las cámaras para invitar a la gente el día 18 a esa gran macro manifestación que va a haber en Madrid? Pues yo desde luego animo, animo, porque es fundamental acudir a estas convocatorias. Es una convocatoria que hacen un montón de asociaciones civiles. En este caso no es convocatoria de partidos políticos, pero si lo fuera también animaría, desde luego, acudir. Y es una forma de demostrar una vez más el desencanto y la indignación y todo lo que podamos añadir del pueblo español con el presidente del gobierno, que en ese momento ya será presidente del gobierno otra vez, porque ha sido capaz de vender cosas del conjunto de los españoles por un interés personal. Al final, era cambio a la presencia del gobierno, a cambio de dar impunidad a aquellos que intentaron dar un golpe de Estado en el 2017, más todo lo que ya venía arrastrando, virus, etc. Y por lo tanto, animo a la gente a salir a la calle el día 18 a las 12 en Madrid. Pues ahí lo tenemos, el día 18 todos a la calle. Don Carlos García Danero, como siempre, un fuerte abrazo y mucho ánimo para luchar en el Congreso por terminar con esta situación tan preocupante. Un abrazo, como siempre. Muchísimas gracias.